De nuevo, los toros van rescatando el mereño Eso es lo que va, torito Ya se encontré en la mujer que me quiere y no es celosa Ya se encontré en la mujer que me quiere y no es celosa Yo salí muy bueno a la casa y siempre tan cariñosa Yo salí muy bueno a la casa y siempre tan cariñosa Desde que la vi, me enamoré de ella Desde que la vi, me enamoré de ella De sus lindos ojos y sus cabelleras De sus lindos ojos y sus cabelleras Soy hombre parrandero, que buena de flor en flores Soy hombre parrandero, que buena de flor en flores Pero ya en ti me encontré, la mami de mis amores Desde que la vi, me enamoré de ella Desde que la vi, me enamoré de ella De sus lindos ojos y sus cabelleras Oye, negrita del alma, ¿cuál es tu apuro? Si lo que tengo en la vida, soy tico es tuyo Oye, negrita del alma, ¿cuál es tu apuro? Si lo que tengo en la vida, soy tico es tuyo Lo tuyo es mío, lo mío 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 es tuyo En mis jardines de amores, lo mío es tuyo Oye, negrita del alma, ¿cuál es tuyo? Quiero sobre todas las cosas Y he tenido amores que han dado una talla Como tú ninguno, linda Feliciana Déjame bailar, déjame vivir Déjame gozar, tú eres mi tesoro Feliciana, linda, déjame vivir Solo a ti te quiero, mamá, solo a ti te adoro He matado mi Eva, soy un criminal Llegaré la patrulla, que me quiero entregar Como la quería, como la adoraba Y ahora sin tu amor, ahora no soy nada He matado mi Eva, soy un criminal Llegaré la patrulla, que me quiero entregar Era muy bonita, era muy hermosa Entre las mujeres, ella era la otra He matado mi Eva, soy un criminal Llegaré la patrulla, que me quiero entregar Llamen la patrulla y a ti tu incorporan Que si no lo llaman, yo me voy a matar y me mando He matado mi Eva, soy un criminal Llegaré la patrulla, que me quiero entregar Espérame en el cielo, en el más allá Que en el otro mundo, vamos a juntarnos y bailando He matado mi Eva, soy un criminal Que lo que yo me llevo, es lo que me bebo Cuando yo me muera, no quiero patajones Los que me vayan a parar, que me lo den ahora Cuando yo me muera, no me prendan Y que las mujeres bailan, y los hombres beban Cuando yo me muera, oigan compañero Lo que yo me llevo, es lo que me bebo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!